Vale pues continuamos con este correazo por acá en las composiciones de José Antiveros Jr. Saludos al compa Pony por acá compadre con mucho gusto, vamos a enviar esto Se llama El Tatuado, suena para ustedes y dice, dice así De muy chico trabajando, me proponía mil metas Empezando desde abajo, pa' salir de la pobreza Claro nadie está enseñado, la vida te pone prueba Por California empezaba, con un buen trabajo honrado Le podé ramas al árbol, pero no rendía el centavo Pa' ayudar a mi familia, le llenó entre el contrabando No crean que no le buscaba, de sol a sol trabajaba Un tiempo por Culiacán, de policía me miraba Ahora sí le porto horrible, es por gusto, no por chamba Esos tiempos ya pasaron, ahora las cosas cambiaron De Colombia a Dinaloa, en los clavos no pongo cuadros Con tierra y mar bien se cruzan, con el nombre bien tatuado Doy gracias y mi respeto, a quien siempre me acompaña Mi cuerda y mi montura, lo importante es que galas Carnal Pony, tú bien sabes, mi palabra es tu palabra Las fronteras y aeropuertos, seguido nos ven llegar A como nos divertimos, con chacharras de que hablar Pero lo que sí es bonito, a mis hijos disfrutar A ver, casar es mi amigo, la confianza es de admirar Hoy que nos toque la banda, canelosa hay que escuchar Al cabo los tratos buenos, cada mes vienen y van